La lepra se le quitó y quedó limpio. Si ayer veíamos el encuentro en general de Jesús con los enfermos, hoy contemplamos un encuentro particular y es un leproso que se acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y entonces inmediatamente Jesús, viendo la fe de ese hombre como diciendo, todo depende del querer de Dios, le dijo, pues sí, quiero, queda limpio y en ese instante la lepra desapareció y el hombre quedó completamente limpio. Fijaos, uno de los pecados más habituales que podemos tener los hombres es la desconfianza en el poder de Dios. A veces creemos que el poder de Dios no llega a vencer una enfermedad. A veces creemos que el poder de Dios no puede vencer nuestro pecado, nuestra dejadez. Y sin embargo, siempre una persona creyente sabe que cualquier cosa que Dios desee, tal y como la desea, sucede. Otra cosa es lo que Dios permite. Y a veces todos tenemos la experiencia de haberle pedido al Señor que se cure esta persona o cura a mí o que suceda esto. Y no sucede porque efectivamente hay otro plan de Dios. No es porque no pueda, ni porque no quiera nuestro bien, sino que entiende que, dejando que esta enfermedad suceda o incluso termine con la persona, se va a producir un bien mayor. Nosotros no lo podemos entender porque, claro, no hay bien más mayor para nosotros que una persona que vive, que viva con nosotros. Es un misterio. Es muy desconcertante, pero a la vez, esa especie de momentos en los cuales chocamos con nuestra voluntad, con la voluntad divina, pensamos que Dios no ha querido escucharnos, que Dios no quiere el bien de los demás o que no quiere el bien de una persona. No es así. Dios siempre quiere el bien máximo de una persona. Pero ¿cuál es el bien máximo de una persona? No lo podemos saber. Qué difícil es, ¿verdad?, someterse a la voluntad divina cuando esta voluntad está muy por encima de la nuestra o es muy diferente a nuestra propia voluntad. En todo caso, nosotros hoy nos quedamos con esta oración tan sencilla. Dios tiene un depreso que dijo, si quieres. Si consideras que no, pues no. Así debería ser siempre en nuestra oración. Yo te pido esto, te pido el otro, si tú quieres y crees que es lo mejor. Pero dejando siempre como la última palabra al Señor, no como amenazándolo, diciéndolo y como no hagas esto, voy a afadar contigo porque yo sé más que tú. Qué única es una oración de una madre que venía a veces a pedir por su hija y decía, yo vengo a pedir a Dios que se cure mi hija, pero también le vengo a pedir que si no es su voluntad que se cure, que me dé serenidad, que me dé aceptación y que me dé esa paz interior para seguir cerca de él, para después estar con ella, como es lógico. A veces nosotros pedimos exigiendo, pedimos reclamando, pedimos diciendo que como no se cumpla esto, bueno, pues que ya no las veremos, ¿no? Sin embargo, este leprosito, este pobre hombre, tuvo esa docilidad y esa sencillez ante Jesús, si tú quieres. Creía en el poder de Jesús y que un poder por encima de cualquier enfermedad, pero aceptaba que los planes de Dios podían ser distintos a nuestros planes.